Música Que bonito es querer como estoy queriendo ahora Que bonito es querer y que aún no a mí le quieras Que bonito es querer como estoy queriendo ahora Que bonito es querer y que aún no a mí le quieras Soy dichoso porque yo tengo un amorcito Que me quiere y me da todo su cariñito Soy dichoso porque yo tengo un amorcito Que me quiere y me da todo su cariñito Que bonito es cuando mi amor está conmigo Nos amamos y solo el mar es el testigo Que bonito es cuando mi amor está conmigo Nos amamos y solo el mar es el testigo Yo le digo siempre a mi amor que soy sincero Soy dichoso con mi querer, cuanto le quiero Yo le digo siempre a mi amor que soy sincero Soy dichoso con mi querer, cuanto le quiero Yo le digo siempre a mi amor que soy sincero Yo le digo siempre a mi amor que soy sincero Soy dichoso con mi amor que soy sincero Yo le digo siempre a mi amor que soy sincero Soy dichoso con mi querer, cuanto le quiero Yo le digo siempre a mi amor que soy sincero Gracias por ver el video.